Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video No hay en el mundo amor como el de tu y yo Tan bello y hermoso, y fuera de la imaginación Es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Y cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo A mi lado, te amo tanto Tanto gracias a Dios que no soñó Y que por él vivimos lo que disfrutamos hoy Mientras yo viva, te amaré Mientras respire, eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Tu amor es un sueño 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 La vida se acabó La vida se acabó Y llegaremos Y llegaremos donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo que Dios nos entregó Conocer y que fue lo mejor Y cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios que no soñó Y que por él vivimos lo que disfrutamos hoy Mientras yo viva, te amaré Mientras respire, eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Tu amor es un sueño 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 Dímelo hoy Que mañana lo mejor es un sueño Dímelo hoy Dímelo hoy Que mañana lo mejor no esté aquí Dímelo hoy Dímelo hoy Que mañana lo mejor no esté aquí Dímelo hoy Dímelo hoy Que mañana lo mejor no esté aquí Dímelo hoy Dímelo hoy Dímelo hoy El tiempo es hoy Sabes amor, mientras Dios me permita estar aquí Yo te diré lo feliz que soy contigo y mis hijos Y lo mejor es tener a mi familia y a Cristo Y lo feliz que soy porque los amo No esperes que estén enfermo para que me digas un temor No esperes que estén enfermo para que me digas amor No esperes que Dios me llame y luego me digas Cuanto te extraño El tiempo es hoy Y no esperes que estén enfermo para que me digas un temor No esperes que estén enfermo para que me digas amor No esperes que Dios me llame y luego me digas cuanto te amo El tiempo es hoy No esperes que estén enfermo para que me digas un temor No esperes que estén enfermo para que me digas amor No esperes que Dios me llame y luego me digas cuanto te extraño No esperes que estén enfermo para que me digas un temor El tiempo es hoy No esperes que estén enfermo para que me digas amor No esperes que estén enfermo para que me digas amor No esperes que estén enfermo para que me digas amor De lo que haces tú Pero solamente he mirado Y he callado, sí Pensabas que de cierto sería Yo tal como tú Pero te has equivocado No es así Me culpas de tus fracasos Y de tu padecer Y crees que ya no te hago falta Que todo está muy bien Hoy quiero que hablemos muy claro Vamos a platicar Decir que todavía te amo Y preguntarte a ti Dime Si es verdad que te he fallado ¿Cómo le cuentas A tus amigos por ahí? Sabes Tu bien sabes que te amo Pues mi vida La entregue solo por ti Cuenta La verdad que me has dejado Y el camino Que un día te marqué Sabes Sabes Que yo nunca te he dejado Porque te amo Aunque no me quieras tú Y señor jesucristo Como te queremos Como te queremos Me culpas de tus fracasos Y de tu padecer Crees que ya no te amo Y de tu padecer Muy bien Muy bien Hoy quiero que hablemos muy claro Vamos a platicar Decir que todavía te amo Y preguntarte a ti Dime Dime La verdad que me has dejado ¿Cómo le cuentas ¿Cómo le cuentas A tus amigos por ahí? A tus amigos por ahí? Sabes Tu bien sabes que te amo Pues mi vida La entregue solo por ti Cuenta Cuenta La verdad que me has dejado Y el camino Que un día te marqué Sabes Que yo nunca te he dejado Porque te amo Aunque no me quieras tú Porque te amo Aunque no me quieras tú Porque te amo Aunque no me quieras tú